Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas para Marques Financieros. En el caso de emprendedores tecnológicos, tenemos en esta oportunidad a Felipe Chandy, a quien damos la bienvenida. Felipe es cofundador de la plataforma Cuanto es una Finter que ayuda a conectar los emprendedores y los comercios con las plataformas tecnológicas y a vender de una manera más fácil a todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago. Muchas gracias, Felipe, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Katiuska, por el espacio y es un placer estar aquí. Bueno, cuéntanos estas nuevas noticias que nos tienes. ¿Cuánto la Finter Panameña ha sido seleccionada en un programa de aceleración de emprendimiento de startup de Facebook? ¿De qué se trata? Correcto. Bueno, Facebook, básicamente en nuestra parte del mundo y en otras partes del mundo, es prácticamente el Internet para la mayoría de la gente. La gente no usa el Internet de la misma manera que usan el Internet en Estados Unidos, donde la gente tiene una computadora personal y donde las personas se meten y hacen búsquedas en buscadores como Google, etc. En Latinoamérica específicamente, el ecosistema de Facebook es omnipresente. La gente usa WhatsApp para comunicarse con familia, con amigos, con trabajo. Usamos las redes sociales de Facebook, Facebook, Instagram y en general el ecosistema de Facebook es realmente como los rieles de comunicación de la mayoría de las personas en nuestra región. Entonces, Facebook se ha dado cuenta de esto y si bien empezaron con comunicaciones entre personas, este año han decidido hacer una aceleradora que le llaman el Accelerator for Commerce. Hicieron una para Logística también, es una aceleradora de logística y se abrieron aplicaciones hace algunos meses y bueno, nosotros fuimos una de las 400 empresas que aplicaron para la región de Latinoamérica porque están haciendo dos ciclos, uno para la región de Latinoamérica y otro para Europa, el Medio Oriente y África y fuimos una de las 14 empresas seleccionadas de la región para participar en esta aceleración con Facebook que la verdad nos llena de muchísimo orgullo porque no solo es un logro, sino que además vamos a poder trabajar muy de cerca ya estamos trabajando muy de cerca con los equipos de producto de Facebook para poder aprovechar algunas de las soluciones nuevas que Facebook trae y una más cercana interconexión que se está dando entre todas las plataformas que tienen Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Y cómo eso complementa plataformas de e-commerce como la nuestra que tiene la misión de permitir que los pequeños negocios y emprendimientos independientes puedan tener un chance de vivir del Internet y llegarle a más personas inclusive tanto en su país como fuera de su país. Y desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido el progreso que ha tenido, cuánto y la colaboración que ha dado a los comerciantes, a los emprendedores durante esta pandemia? En abril hablábamos de cómo se estaba maximizando todo lo que tenía que ver con las ventas en línea. Así es, bueno, esto ha sido la verdad un cambio inesperadamente rápido para todos y a nosotros, la verdad, nos cayó un balde de trabajo. Nuestro equipo ahora es un equipo distribuido que se encuentra en varios países. Nosotros somos un equipo remoto, nunca hemos tenido oficina y tenemos a personas en Italia, Portugal, México, Costa Rica y Panamá. Así que somos un equipo ya internacional y ha ido creciendo en la pandemia para poder dar abasto y poder ayudar a los pequeños emprendimientos. No solo hemos crecido bastante en Panamá, es cuestión de que vayan a Instagram y vean algunos de sus emprendimientos favoritos que ya tienen catálogo y les hemos ayudado a digitalizar su negocio, sino que también lanzamos oficialmente soporte en Costa Rica en moneda local. Así que ya estamos en un segundo país en Centroamérica y el objetivo es este año que viene hacer una expansión muchísimo más agresiva en el resto de la región, en países un poco más grandes como México y Colombia. Y bueno, esta oportunidad de trabajar con Facebook, la verdad, nos emociona porque Facebook viene sacando algunas funcionalidades, como te decía, que van a ayudar a plataformas de comercio electrónico a integrarse con la experiencia de Facebook. Y bueno, ser una de las 14 empresas de la región, en su mayoría son empresas de Brasil y México, nosotros somos la única de la región centroamericana y de la cuenca del Caribe que está en esto. Así que sentimos que va a ser un año de muchísimo trabajo y creemos que se va a seguir acelerando esta tendencia que ya nos dimos cuenta en la pandemia que no parece haber vuelto atrás, las ventas en línea y la manera digital de comunicarse, si bien no reemplaza lo que haremos físicamente, sí va a cambiar la manera en que vemos las cosas y nos vamos a dar cuenta que hay cosas para hacer físicamente, lo que sean experiencias que tengan de verdad sentido hacer físicamente, pero hay cosas que realmente pueden hacerse más eficientemente a distancia y de manera digital. Y esa es nuestra misión. Cuéntanos un poco acerca de qué hace cuánto, para que la gente que no lo ha entendido sepa cómo conectan estos emprendedores, estos comerciantes con pasarelas de pago, con catálogos de venta, la experiencia online. Claro. Nosotros, bueno, inicialmente habíamos surgido solo como una solución para pagos. Realmente ahora hemos evolucionado a ser una solución integral de manejo de negocio de e-commerce. Cuánto lo que permite es que cualquier emprendedor o emprendedora baje el administrador de su negocio, que es nuestra aplicación, y que básicamente cree un catálogo donde agregue sus productos y servicios y que ese catálogo pueda ser manejado. Es decir, que se maneje el inventario, que se maneje mensajes que se hacen con el cliente una vez que se hace la compra, que se manejen los registros de las ventas y que la persona pueda tener ordenadas sus ingresos y ver si su negocio y su emprendimiento es rentable. En general nos hemos enfocado a pasar de ser solo una solución, que inicialmente, como te digo, era de pagos, a ser una solución integral de manejo de negocios. Hay otras plataformas de e-commerce que fueron diseñadas para la internet que es popular en el mundo desarrollado. En Estados Unidos existen plataformas como Shopify, como WooCommerce, etc. En Panamá también hay cierto tipo de emprendimientos que los usan, pero nuestra región es diferente. El comercio electrónico es conversacional, funciona en redes sociales y además es predominantemente móvil. Entonces teníamos que crear una experiencia nueva y adaptada a la manera en que las personas se comunican, a la manera en que los consumidores se comunican, y en Panamá específicamente eso es predominantemente WhatsApp e Instagram y nuestro producto ha sido diseñado para que los pequeños negocios lancen enseguida una tiendita en Instagram que puedan compartir en WhatsApp, conectarla a WhatsApp Business, conectarla a los catálogos que tiene Facebook y para eso lo vamos a ahondar muchísimo más con esta aceleración. Y bueno, dar chance a que los emprendimientos y las personas creativas de nuestra región hagan lo que pueden hacer los emprendimientos y personas creativas en el resto del mundo. Ofrecerles sus talentos al resto de las personas, no solo sus amigos y en su barrio, que es lo que normalmente están limitados, sino ahora sí a su país, a su región, y poder aspirar a crecer más y a dedicarse, ojalá, a tiempo completo a esto. En nuestro país, en nuestra región, eso todavía no se ve como una opción viable de carrera por muchísimas personas. La gente dice, no, estos son mis hobbies, este es mi pasatiempo. Algunos de estos emprendimientos han crecido bastante, sin embargo, la gente todavía, muchísimas personas no creen que esto es posible. Y sí lo es. Nosotros tenemos varios ejemplos de emprendimientos que han escalado de manera digital y creemos que esto es solo el inicio de una gran liberación de creatividad, productividad y creación de oportunidades en nuestra región. Y nosotros firmemente creemos que este segmento de pequeños negocios son ese motor de la recuperación económica que vamos a tanto necesitar ahora que salgamos de esta pandemia. Digamos, y la vitrina también del comercio electrónico hace unos años atrás era como algo impensable, costoso, de poco acceso, para pequeñas empresas. Ahora, con todas estas plataformas, incluyendo cuánto se ha democratizado el acceso a tener ventas en línea, como tú dices, en redes sociales, Instagram, Facebook y otras plataformas. Pero además de eso, Felipe ha sido escogido por MIT como uno de los líderes innovadores menores de 35 años. Coméntanos acerca de este logro, Felipe, y muchas felicitaciones, porque también es un orgullo para Panamá. Gracias, gracias. Esto también, pues, esto sí fue algo más inesperado. MIT hace una selección de innovadores por debajo de 35 en varias categorías. Una de ellas es emprendimientos. Y, bueno, pues, por sorpresa fui uno de los seleccionados. Pero creo yo que, en representación del equipo de Cuanto, yo no soy yo. O sea, yo soy uno de los miembros del equipo de Cuanto, en conjunto con mis dos cofundadores, José Varela y Jorge García. Y, pues, ya tenemos un equipo de 11 personas, como te decía, en varios países. Así que cualquier tipo de cambio que vale la pena se logra en conjunto, en equipo. Y la verdad, no puedo estar más orgulloso del equipo que hemos ido creando, de la cultura que hemos ido creando, a pesar de ser una compañía remota, esta pandemia nos ha hecho encontrar maneras de crear una buena cultura de trabajo, una buena cultura de conocernos más allá también del trabajo, socialmente, qué somos, qué nos importa cada uno de nosotros. Y ha sido un gran aprendizaje que creo que ha probado, en el caso nuestro, que el trabajo remoto de verdad es posible, hacerlo bien. y hacerlo con significado y hacerlo casi que hasta una mejor experiencia que el trabajo presencial. Así que, bueno, este reconocimiento por MIT, pues, espero que simplemente sea una manera de que más personas nos conozcan y que además, más allá de conocernos, que nos vean como un medio de posibilidades, de oportunidades para sus sueños. Al final eso es lo que hacemos. Nosotros somos como un trampolín. y la idea es que las personas que no pensaban que podían vivir de algún hobby que tienen o de algo que hacen bien o algo que les apasiona que puedan decir, lo voy a intentar, voy a aprender, puede que falle, pero puede que no, puede que crezca y puede que me pueda dedicar a esto y algo que les ha significado. Así que, esa es la razón por la que insistimos y si este premio, pues, nos ayuda a llegar a más personas, la verdad, ojalá que así sea. Pues enhorabuena y también queremos que nos comentes un poco cómo ve actualmente el ecosistema de emprendimiento en Panamá. Si bien hace unos años atrás, según los estudios de Ciudad del Saber, el emprendedor temprano, a veces no duraba ni tres años, estaba en un 14%, creemos que con la pandemia se ha acelerado muchísimo y se crearon nuevos emprendimientos, personas que perdieron sus trabajos, digamos, de 15 y último, empezaron a ver en ese hobby, como tú mismo dices, una fuente de ingreso adicional. ¿Cómo ves a Panamá actualmente para todo este ecosistema? Totalmente, Caktiuska. Algo interesante sobre Panamá y la región, la cuenca del Caribe en general, es que nosotros somos el área con mayor actividad emprendedora en etapa temprana en el mundo. Esto ha sido bien documentado por, como tú sabes, en el Global Entrepreneurship Monitor, que hace como una encuesta anual del estado del emprendimiento en general en los distintos países. Nosotros somos la región más emprendedora del mundo, o sea, somos más emprendedores que cualquier otra área en etapa temprana. El problema ha sido que, nuevamente, hay una alta mortalidad y una baja formalización y escalabilidad de los emprendimientos que nacen. Nacen muchos emprendimientos, pero muchos mueren. Nuestra interpretación en cuanto es que no hay herramientas o las herramientas no son buenas, no son amigables, no son accesibles por varias razones. La razón que nosotros estamos atacando porque nuestra misión es liberar ese potencial es agarrar a los emprendedores y emprendedoras de la mano y decirles, mira, tú tienes una propuesta de valor, ¿cómo articular esa propuesta de valor y lanzar y empezar a aprender del mercado de manera rápida? Porque hay veces que nosotros queremos lanzar algo, pero nos ponemos largas y decimos, bueno, sí, lo voy a lanzar pero el año que viene es que tengo que preparar, tengo que pensar en el nombre, tengo que pensar, o sea, nos ponemos muchísimas barreras que no es que estoy diciendo que hay que solo tirarse al agua sin pensarlo, sin embargo, la mejor manera de aprender es estar en contacto con un cliente y con el mercado. Esa es la mejor manera de aprender y esa es como la filosofía también en general de los emprendimientos en California, en Silicon Valley, todo lo que hemos podido ir aprendiendo en cuanto por la participación que hemos tenido en Y Combinator y ser parte, digamos, de ese ecosistema es una mentalidad de lanzar ya y esa mentalidad nosotros queremos transmitírsela a los cientos de miles de emprendedores y emprendedoras de nuestra región pero a la vez darles herramientas para que esa mortalidad se reduzca sustancialmente. Si nosotros logramos hacer eso no solo lograremos crear un modelo de negocio sostenible para nosotros sino nos emociona muchísimo un cambio social en nuestra región. Si las personas en nuestra parte del mundo en Panamá en la región del Caribe y en Latinoamérica más ampliamente creen que pueden vivir de su emprendimiento y de lo que les apasiona vamos a cambiar básicamente la autoestima de un montón de personas que van a poder entender que no están condenados a vivir en el estado en que nacieron. Nuestra parte del mundo lamentablemente es una región muy desigual pero no tanto el problema es la desigualdad el problema es la falta de movilidad social que existe. Cuando tú naces en una situación en Latinoamérica en la mayoría de los países y Panamá siendo uno de ellos en una situación donde no tienes oportunidades donde no tienes educación muy probablemente así van a estar tus hijos hay poca movilidad nosotros queremos romper ese ciclo vicioso y si logramos hacer eso a escala como te digo no solo podemos crear una compañía muy interesante sino alinearla con el mejoramiento de oportunidades y liberar ese potencial creativo porque nosotros estamos seguros y lo vemos todos los días que no le tenemos nada que envidiar a los creativos y emprendedores del resto del mundo. Las personas en esta parte del mundo en Latinoamérica en Panamá en el Caribe son extremadamente creativos y creativas y pueden perfectamente darle muchísimo valor a personas no solo en nuestra región sino fuera de nuestras fronteras así que esta es la parte que más me emociona y que casi que me repito todos los días porque vemos ejemplos pasar de ser ideas a ser experimentos a ser de verdad proyectos que empiezan a escalar y esos son los proyectos que van a crear empleo que van a crear oportunidad y que van a fijar nuevas tendencias. Y precisamente entonces coméntanos acerca de algunos ejemplos curiosos que hayan tenido durante estos meses de escalabilidad de un negocio que era una idea y que después pasó a ser un producto realmente probado y luego ya lanzado en el mercado. Bueno, nosotros tenemos un segmento en nuestro Instagram que les invito a que sigan arroba cuanto.app que se llama Creadores Creando y es un segmento que nosotros hacemos aproximadamente cada una o dos semanas dependiendo de la temporada y ahí tenemos varios ejemplos algunos ejemplos que les puedo mencionar son el de Lucía NG de Materia Cold Goods ella básicamente se dedicaba ella es barista en Mentiritas Blancas que es una cafetería súper cool en el cangrejo pero ella durante la pandemia empezó a vender su café filtrado en frío que le llaman Cold Brew directo a los consumidores y lo lanzó en la pandemia y lo convirtió en un negocio y orgullosamente pudimos ayudarle a simplificar ese lanzamiento que hizo que está también Tatiana Narbona de MUCA Ladaría Creativa ella es una heladera profesional se fue a educar a Italia cuando decidió que su sueño era hacer helados y también en la pandemia ella ha hecho toda su producción en su casa y ha poco a poco ido creciendo y creándose una clientela y bueno los invito a que en nuestro Instagram ingresen y vean los ejemplos tenemos ya 8 o 9 ejemplos que hemos resaltado que son ejemplos de más de 18 mil comercios que en Costa Rica y Panamá estamos pudiendo ayudar a digitalizarse a llegarle a más personas y a y a pues como te digo tener un chance de expandir su mercado y de llegar a a más consumidores y estos 18 mil comercios que digamos son pequeños y medianos comercios de emprendimiento ¿no se ha dado el taso también de comercios tradicionales que los han llamado para digitalizarse? Algunos de ellos o sea el segmento de pequeños y medianos negocios es obviamente muy amplio nuestra región es más del 90% de los emprendimientos totales pero si hemos visto que emprendimientos un poco más grandes se han han querido incursionar digamos en esta manera de vender a través de redes sociales algunos ejemplos que te tengo son desde Adidas la cocina de Sofi por ejemplo que a pesar que es un pequeño negocio ya un negocio establecido y más conocido está pinturas Glidden y una serie de negocios adicionales que ya están establecidos sin embargo nuestro segmento meta y el que y el que estamos tratando de ayudar de manera más intensa porque creemos que es el futuro nuevamente del comercio en nuestra región son los pequeños negocios o sea los que son emprendimientos nuevos pequeños una a tres personas que apenas son una idea y que pueden crecer muy rápido y así que sí o sea lo que te digo es esta tendencia de venta a través de redes sociales es generalizada y aplica a todo tipo de comercios sin embargo nuestro enfoque si es los nuevos emprendimientos los pequeños comercios porque nosotros sentimos que es es sembrar la semilla para el futuro y los futuros grandes negocios y nosotros queremos crecer con ellos correcto buenísimo ahora cuéntanos en breve palabras cuáles tendencias crees tú que se han maximizado este año y que van a seguir en el 2021 y por supuesto para cerrar cuéntanos acerca de eso metas que tienen para el año que viene de seguir expandiéndose internacionalmente por supuesto mira bueno la pandemia ha hecho que algunas tendencias se aceleren por ejemplo hemos notado que la tendencia de la jardinería o sea las plantas en general especialmente entre millennials es algo enorme basta con hablar con personas que se han quedado en su casa que todos tienen como su mini jardincito y eso está causando que un mercado de jardinería urbana crezca de manera impresionante y hemos notado más emprendimientos en ese sentido de toda naturaleza desde negocios como planta feliz productos orgánicos panameños que cumplieron en nosotros desde el principio que crean fertilizante a partir de desechos de comida esos son un emprendimiento sostenible muy interesante hasta emprendimientos como la banda Panamá que es la banda de plantas si no me equivoco se llama ellos consiguen los mejores potes de barro para la casa y hemos visto toda la cadena digamos de suministro de la parte de jardinería urbana empezar a consolidarse y a crear una gran cantidad de opciones para que las personas puedan hacerlo hemos visto eso y hemos visto también productos alimenticios pero como especialidad donde la gente está empezando a experimentar con con nuevos básicamente nuevas tendencias y nuevos tipos de productos en casa entonces por ejemplo helado de especialidad café de especialidad como les decía y tenemos así un montón de ejemplos de comida de empanadas o sea un montón de ejemplos que son comidas que no necesariamente son commodities sino que tienen su toque único y auténtico y eso me lleva como a esta tendencia que creo que es la que abarca todo lo demás es la autenticidad a la hora de comprar no es comprar por comprar es comprar de manera consciente y entender qué valores o qué experiencia el cliente está buscando más allá de solo ir a una página web y comprar así compulsivamente o ir a una tienda con un carrito y llenar el carrito de cosas como uno hace por ejemplo en un supermercado eso es como compra medio compulsiva o no compulsiva sino tal vez más bien compra no consciente ahora estamos viendo a las personas comprar no solo porque les interesa el producto sino porque comparten algún tipo de valor o misión con la persona que está vendiendo eso entonces nosotros creemos que esa tendencia de compra consciente de manera auténtica es algo que va a cambiar la manera en que compramos y en que producimos valor y bueno nos parece muy emocionante las tendencias las subtendencias que estamos viendo ahí adentro me preguntabas también del año que viene los planes que tienen para el año que viene ya entraron al mercado de Costa Rica así es hablabas de que tienen colaboradores en varios países me imagino que todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico pero hacia ¿qué otros mercados están apuntando? bueno nosotros queremos ser una plataforma como mínimo latinoamericana cubrir toda la región somos 700 millones de personas más o menos que vivimos en Latinoamérica y alrededor de 250 millones de personas en Latinoamérica son emprendedores independientes o personas que se autoemplean y ese número creemos que está creciendo cada vez más porque hay más personas atreviéndose a reemplazar un trabajo digamos de oficina de 8 a 5 por emprendimientos por uno o más emprendimientos que les den más significado así que nosotros mínimo queremos ser una plataforma pan latinoamericana y estamos obviamente empezando con la cuenca del Caribe y si queremos pues apuntar a mercados un poquito más grandes como México y Colombia pero nuestro objetivo es cubrir absolutamente toda la región y ojalá más allá no te puedo como revelar demasiado detalle todavía pero pues estar en noticias ojalá el año que viene y parte también de esto es que queremos como una misión un poquito meta o sea un poquito más allá de 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 la misión nuestra es también hacer ver que en esta parte del mundo podemos crear emprendimientos de escala también y de impacto porque somos una región con muchísimos problemas y así como nosotros hemos identificado este problema de falta de acceso a comercio hay problemas en educación que normalmente le atribuimos al gobierno y sí ciertamente el gobierno a veces no tiene capacidad de ejecución o hay problemas estructurales institucionales que son muy difíciles de arreglar el emprendimiento es otra 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 medida de intervención que tenemos que lamentablemente siento yo que no usamos lo suficiente en Latinoamérica si más personas viéramos el emprendimiento como una herramienta de cambio social creo que podríamos tener soluciones un poco más rápidas que alineen mejor los intereses con los intereses de la sociedad y además que alivien un poco la verdad la falta de ejecución que los gobiernos en nuestra región tienen simplemente por falta de capacidad por malas instituciones y por falta de la emisión de incentivos entre las personas así que estamos muy emocionados por lo que viene y ojalá podamos también ser como una válvula de escape para muchísimas personas que se han quedado sin trabajo y que están buscando cómo transformar algo que hacen que les apasiona que lo que creen que son buenos en un negocio en una manera de vivir y bueno en este momento más que otro parece ser bastante urgente así que estamos para servirle a cualquier oyente que esté en necesidad de experimentar de aprender y los agarramos de la mano y les ayudamos porque lo que queremos es que los emprendimientos sepan que no están solos porque emprender es un camino un poco solitario en algunas ocasiones pero creemos que en nuestra región necesitamos un poquito más de apoyo y esa es nuestra misión ¿en dónde pueden ubicarlos? además de las redes sociales algún correo electrónico claro bueno nuestra página web es cuanto.app también redes sociales arroba cuanto.app o correo electrónico hola arroba cuanto.app todo es muy sencillo en nuestra página web igual están los enlaces a todos nuestros canales tenemos un canal de whatsapp donde tenemos atención de lunes a domingo también incluso en horas de la tarde de noche que es cuando los emprendimientos los emprendedores aunque tengan un trabajo formal están trabajando y estamos para servirles cualquier pregunta que tengan otra cosa que te menciono que nos emociona muchísimo es hemos por primera vez también incursionado ya en dada la escala digamos y la cantidad de emprendimientos que nos han honrado con su confianza por primera vez y ahora sí tenemos selección para los consumidores si tú eres un consumidor que quiere poder por ejemplo comprar un regalo para el día de la madre auténtico y apoyar a los pequeños comercios locales te puedes meter a nuestro Instagram y tenemos una gran selección de regalos súper auténticos y además especiales cosas que no vas a conseguir en una tienda enorme o en un comercio muy establecido porque son cosas hechas a la medida en muchos casos son nuevas tendencias bastante auténticas así que si eres un consumidor que quiere además consumir de manera consciente te invitamos a que crees lo que uno de nuestros clientes llama el presupuesto emprendedor todos tenemos que comer todos si tenemos una mascota hay que darles pues comida a la mascota si vamos a regalarle algo a nuestra mamá para ahora para el día de la madre hay que comprar el regalo en algún lado por qué no hacerlo apoyando al comercio local y a esas personas que están creando cosas nuevas y mover un poquito de tu presupuesto hacia el comercio pequeño local y apoyar esas nuevas tendencias nos parece una tendencia muy bonita y queremos posibilitarla así que en nuestro Instagram en nuestros highlights pueden ver algunos de sus ejemplos para ofertas de Black Friday el día de la madre y muy pronto tendremos un bazar se llama el Joya Bazar para la Navidad ahora el 4 de diciembre inicia y tendremos algunas ofertas también para para los regalos de las fiestas de Navidad así que esto no es solo un un mensaje para los emprendimientos que puedan lanzar sino los consumidores nosotros votamos todos los días con nuestro dinero también con lo que nos ganamos con nuestro trabajo nosotros votamos por cuáles van a ser las tendencias y negocios que van a sobrevivir y que van a crecer si nosotros compartimos valores con un emprendedor o con una emprendedora apoyémoslo con nuestro dinero también para que esa tendencia pueda crecer y que esa persona pueda tener un modelo de negocio sostenible y te pueda seguir sirviendo tu necesidad por supuesto eso es algo muy bonito donde nosotros ya vemos como los valores personales mezclarse con las necesidades que tenemos como seres humanos para comprar y llenar nuestras necesidades del día a día muchísimas gracias Felipe y esperemos que siga escalando cuanto con nueva noticia para conectar a estos emprendedores que necesitan una vitrina de comercio electrónico pero también ese llamado a los consumidores muy interesante eso del presupuesto para ayudar a emprendimientos Así es Katiuska gracias por el espacio nuevamente siempre es la verdad un placer conversar contigo y con el general del equipo de la prensa y bueno muchísimas gracias Gracias esperamos noticias buenas cuando por ejemplo cuánto vaya a ser una ronda de inversión que esperemos que eso sea también más adelante la escalabilidad del negocio Ojalá ojalá así sea y ahí estaremos conversando Gracias muy amable Hasta luego Gracias